Y nosotros estamos con nuestra gente de San Andrés y Providencia, el archipiélago aún no alcanza la llamada inmunidad de rebaño, pues sólo el 57.2% de su población está vacunada. De los cerca de 64.700 habitantes, más de 16.000 siguen sin vacunarse y más de 25.000 tienen pendiente su segunda dosis, es decir, dos de cada cinco isleños no tienen su esquema completo de vacunación. Y todas estas cifras para reportar que es muy preocupante la situación de salud en el archipiélago, es más, la ocupación de camas UCI por COVID ya está sobre el 85%. Estamos con nuestra gente de San Andrés y Providencia, aquí no los olvidamos. San Andrés y Providencia llevaba 100 días sin registrar un solo muerto por COVID-19, pero a partir de la última semana de octubre empezó el calvario en el archipiélago debido a los contagios por el virus. Hoy la situación es alarmante, hay 100% de ocupación en las camas UCI debido a que la variante Delta sigue cogiendo fuerza en el archipiélago. Tiene 93% de circulación, lo que genera gran preocupación pues cada portador de Delta contagia hasta ocho personas más. El gobernador señala como otra razón del aumento de contagios y muertes a la afluencia de turistas por esta época del año. Ustedes se pueden enfermar a cáncer, Andrés, pero también nos pueden enfermar a la población con las diferentes variantes. Y como si fuera poco, los isleños no están siendo juiciosos con la vacunación. Dos de cada cinco personas sigue sin su segunda dosis y solo el 57.2% de la población tiene sus esquemas completos contra el COVID-19. En las últimas horas, el secretario de Salud del departamento le recomendó al gobierno nacional limitar el movimiento de personal hacia la isla de Providencia para que solo puedan ir los trabajadores de la reconstrucción del municipio, los residentes y el personal oficial necesario.